Hola a todos gente, soy Huswar aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de generación 0 Venga gente, vamos a continuar, bueno, estamos cerca de la otra de las misiones, de la segunda que nos falta por explorar que desbloqueamos en el capítulo anterior, pero voy a ver como llego aquí porque veo que hay agua y no sé si puedo, voy a ver si puedo descargar algo Vamos a ver, yo tenía un fusil, no, no lo tengo tío, no tengo un fusil más, estos son escopetas, vale Vale, vale, pues nada Vamos a la misión esa que nos falta, la misión secundaria que desbloqueamos en el capítulo anterior Desbloqueamos dos, hicimos una, quiero encontrar un alijo de armas y falta esta Que a ver como cruzo yo, por aquí de luego, no, porque Ah, es en el container ese, no, vale, los containers esos de ahí Vamos con cuidadín Madre mía No sé si puedo cruzar aquí, tío Ah, bueno, me de pie, a ver Ah, sí puedo Madre mía Ah, que hay enemigos por aquí, ¿qué es lo que hay aquí, tío? Ah, drones ¿Y allí? Ah, más drones Ah, en cada contenedor hay algo, vamos a ver, espero que no sean enemigos, vamos a poner un arma más Madre mía Por el otro lado Supongo que serán todos por aquí, por este lado Envío especial, misión completada ¿Y ya está? ¿Era esto? Ah, que hay un arma, tío Su fusil capis Los voy a coger Los cogí los dos, ¿no? Por si acaso me los cuento, ahora los vuelvo a soltar Vamos al siguiente, al siguiente contenedor Ya la misión me la contó, ¿sabes? Pero como veo que hay más cositas, pues vamos a mirar La cogemos Más bien porque me la cuente que la cogí Y nos falta el otro ¿No? Este es por aquí, supongo yo ¿Un coche? ¿En serio? ¿Un coche? Pero no puedo ir por detrás, ¿no? Madre mía, madre mía lo que hay aquí, gente Madre mía lo que hay aquí, tío Vale, estupendo, gente Vamos al refugio Si puedo hacer viaje rápido, no lo sé Viaje rápido no lo dispone, bueno, vamos a caminar Bueno, puedo tirar lo que no me haga falta, joder A ver Esto lo quita Esto lo quita Y el lanzamisiles, que no está mal, pero lo quito Tengo uno mejor, ¿vale? Esto lo quita Y ya está, ahora ya estamos libres Ahora sí puedo hacer el viaje Bueno, el viaje no lo voy a hacer Porque vamos a irnos a otro sitio, gente Teníamos que hacer otra misión Y habíamos dicho, una vez que termináramos aquí Y aquí vamos a ir a esta Y aquí vamos a ir a esta, a la de Oversby Y donde hay un punto No hay ninguno cercano, no hay ninguno cercano En serio, tío Tío, están todos a tomar por culo Bueno, espérate un momento Allí teníamos que ir a explorar algo Nos faltó que explorar algo en el capítulo anterior A ver A ver, vamos a pensar un poco ¿Dónde está? A ver, era aquí arriba Aquí Tenía que ir a esta zona Por aquí había un robot Y había un búnker Pero nada Voy a dejarlo pendiente Vamos a pasar ese búnker Y vamos a ir a Oversby Abajo Vamos a ir explorando Las zonas estas Vale Pero el punto más cercano, tío Mira, yo creo que debería de coger Una a una Una a una Coleccionar De esas zonas no me interesa Vale Creo que debería de ir Estas son piedras Estas son cosas pequeñas Estas no son ciudades A ver A ver Aquí está el avión ¿Cuál es el más cercano? Yo creo que me conviene más Ir a este, ¿no? Vamos aquí un momento A ver A ver Que me deje Porque me da que es un campamento Esos pequeñitos Que son una mierdecilla Un viaje largo Tiene que cargar Mierdecilla, mierdecilla, no Mierdecilla, mierdecilla, no A ver Oversby Bueno, pero antes de ir a Oversby Me interesaría ir Aquí, vale A ver A ver ¿Qué es lo que hay ahí? Madre mía Vamos a mirar con lo primario Madre mía ¿Cómo cruzo yo esto? ¿Esto es agua, no? Ah, no Es tierra Es tierra Es tierra La gente Vale Vale, bien Vamos allá A ver Vamos a ver Voy en dirección a Oversby Sí, pero quiero ir por aquí A ver Después probaremos esta zona Está bien Haciendo un zigzag A ver si hay un refugio Más bien buscando refugio Gente No creo que sea refugio Son puntos tan pequeños Que creo que sean Piedras Bueno, aquí hay que ir con cuidado Porque estoy viendo drones Por el prado este Y está todo lleno de drones Perrito Perrito Muchos perritos Supongo que por aquí Va a haber más perritos Vale Así que vamos a irnos Por la zona de central Joder, qué susto, tío Las truenos, joder Pensaba que me estaban disparando Coño Qué susto me metió Me metieron los truenos, joder Rayos y returétanos A ver Y returétanos ¿Esto qué es? Una roca Pero hay varios aquí Hay que tener cuidadito Porque se ve que aquí patrullas La costa debería estar Más o menos calmada De momento Un punto Un punto de guardado Aquí delante Buah Me vendría estupendo Que a medida que me voy acercando Al 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 aeropuerto Encontrar un punto de guardado cerca Vale Sigo en esta dirección Parece que por aquí no se ve enemigo Me dio la sensación de que eran perros Exploradores Sigo la línea de alta tensión Sigo en la línea de alta tensión Buah Ya se me jodió el rollo Un perrito Y un drone Un perrito Mi madre Menudo perrito Perritos son estos A ver como escribo yo Esquivo yo todo esto Vale Vamos a subir A ver si no viene para acá Y aquí hay un cambio Terrasante Y me preocupa Que me pueda encontrar En la parte alta Así que ya más lejos Del enemigo Creo que A esta distancia No me ve Y aquí Quiero ir con cuidadito Hay un camino aquí Por casualidad Acá hay más allá Tío Son drones Aquí son drones Los perros Los perros Sí pueden venir para acá Los perros Hacen patrullas largas Ah Qué bien Madre mía Madre mía Va a venir para acá Me va a pillar Espero que no baje Viene para acá Madre que lo parió Dios Qué pasada Tío Ah que donde voy a ir Es una zona ya Llena de Madre mía Madre mía ¿Por dónde me estoy metiendo? Ah que esto Ya aquí no puedo avanzar Más Dron ¿Dónde? Aquí viene un drone También Madre mía Madre mía Tío ¿Qué pasa? Dejen de venir para acá Espero que crucen aquí Y yo pueda seguir Es que viene todo Para acá Tío Ah que es un Vale Es uno grande Es una Un pez blindado Vale Los perros Que se van a quedar aquí Vale Estoy aquí atascado Que no tengo ningún Refugio cerca Tío La madre Que me parió ¿Dónde me metí yo Aquí tío? Joder Con los rayos Tío Que por aquí Es imposible Tío Está todo lleno De Joder Y encima Un drone Por aquí La verdad es que no sé No sé qué hacer Tío Es que mira Tengo perros allí Toda esa fila Por ahí está llena ¿Ves? Hay hunter Hay todo Hombre Supongo que se irán Estos acabarán Marchando de aquí Porque no me joda Aquí no había nadie Ahora mismo Y los blindados Pesados Pues Madre mía Y este tiene alguna Batería a la vista Es que los drones Son jodidos Porque No hay manera Igual hay algo Que le puedes destruir Lo de la alarma Arriba Si le das No lo sé Es que todavía No No he destruido Tantos Como para Mira Dejad de venir aquí Es que cada vez Hay más perros Tío Tantos 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 Lente, tiene una lente Que si me la cargo ya no Da la vuelta y no te vas Madre mía Aquí no puedo hacer nada donde estoy Y si sigo por aquí Me voy a encontrar lo mismo, ¿no? Perrito Oh, menos mal que me fui de ahí, tío Madre mía Si voy a renunciar a ir a aquel sitio Porque total, creo que donde voy a ir es ahí Ahí no puede haber refugio A ver si encuentro un refugio donde voy ahora, tío A ver, es un blindado, ¿no? Esos son más difíciles que me vean Tengo que ir así a gata Un buen rato, ¿eh? Todavía Aparentemente me estoy alejando de todos los enemigos, ¿no? Pero es que no los sé dónde están A qué distancia Porque no los veo por la hierba Así que Vamos a seguir cuerpo a tierra de momento ¿Desaparecieron los perros? Aquí había un mogollón de perros ¿Dónde están? Madre mía Vale, me estoy acercando Pero esos son solo ruinas Ahí no voy a encontrar nada Vamos a seguir En las ruinas esas no voy a encontrar nada Es más, yo creo que ya estuve ahí ¿Qué hay ahí? Una luz Un reflejo Un reflejo O un fallo de Sí, porque se ve como una luna O como la luna de abajo Un reflejo de Acá no hay nada Esto está todo destruido Vale Parece ser que por aquí Hay una luz Y no sé de qué Son casas destruidas Completamente Ahí pasó Vamos a seguir por aquí A ver Bueno, ahí hay de todo Aquí yo no sé lo que es Pero Es un búnker Vamos allá ¿Qué es? Nada Es un búnker, gente Eso es un búnker A lo mejor hay un Refugio ¿Qué es esto? Uf, pensaba que era un robot La luz esa me tiene mosquadísimo Es un reflejo Pero me tiene mosquadísimo Está haciéndose de día Parece, ¿no? Vamos a ver si hay suerte Voy a intentar llegar al búnker Ah, que hay una valla Estupendo, tío Cojonudo ¿Y cómo me meto al búnker? No hay ninguna rotura Ni nada Hay un búnker Ahí tengo que ir Tengo que ir Vamos a intentarlo, gente Me lo voy a jugar Si no, nos echamos a correr ¿Vale? Porque entrar Podremos entrar Aquí lo tenemos hecho El búnker este El búnker este lo tenemos hecho Me acaba de saltar Como que ya lo tenemos hecho Así que nada Y no hay donde guardar Dentro, me parece Vale Cojonudo He gastado Mi munición Aquí ¿Por qué no me sale En el mapa, tío? Vamos a marcar entonces El aeropuerto Aquí Está a 300 y pico metros Podemos intentarlo La máquina rota Vale, a ver, tío Joder Madre mía Con cuidado, tío Tengo puesto Cosas en sigilo En plan sigilo Armas, área Coleccionables Balizas de transmisión Y misiones Base aérea Vale, aquí de todo La baliza Hay que cargársela Aquí no he hecho nada Aquí de todo En la base aérea Este veo claro Si no hay un punto Guardado Lo llevo jodido Cuatro armas Coleccionables Palizas de transmisión Y misiones Y una misión encima Aquí hay que hacerlo Gente, hay que intentarlo Un avión Sí, creo que Mi huevo Voy a llegar ya Ahí Un avión estropeado Encima hay un jefazo aquí La lacra Vale, aquí no veo Madre mía Qué cojones Hay ahí, tío Ah, que hay generadores Y todo aquí, tío Voy a acercarme Un poco más Por si hay Un refugio Aquí, tío Este es un sitio Interesante para buscar Yo creo que Donde va a haber Un refugio Si es que hay alguno Es ahí En ese edificio Pero mira que está cerrado Vamos a ir allá Es que aquí Esto me suena Aquí he estado Yo ya Aquí hay un búnker Por ahí Por la zona Y todo Es que aquí Ves, hay búnkers Por aquí Esto hemos estado Aquí ya Estoy en el sitio Correcto, gente Sí, este es el sitio Correcto Sí, aquí hemos estado Pero claro Encontrar lo que busco Aquí me va a costar Una vida Vamos a explorar Aquí un poco A ver Venga Ya se hemos entrado En los búnkers Corto Tanto lo llevan a encontrar Voy de pie Hay que estar al lado No hay ningún refugio Aquí, tío Armas Fugil de asalto Es una mierda Vale Bueno, aquí no hay nada Interesante Ah, mira Aquí llega la estructura Vamos a subir un momento Vamos a ver Vamos a ver Juan Carlos No hay nada Interesante Nada por aquí Nada por allá Vamos a ver Aquí Vamos a mirar Bueno, aquí Aquí tampoco Bolsa Tremendo Madera Nada más Es una fogata Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a usar La ganzúa Aquí Joder Madre mía Cajas de armamento No, ¿verdad? No hay Vale Pues nada No hay armas aquí A ver a dónde puedo ir Ahora, tío Porque esto está aquí A ver si puedo Aquí no hay nada Es que no encuentro Nada aquí, tío A ver Hay naves al otro lado Unas naves enormes Pero son naves Vamos a subir aquí arriba, tío Podré subir aquí arriba, tío Un refugio aquí Me vendría muy bien ¿Qué hay aquí adentro? Madre mía Aquí arriba Se tiene que poder subir Porque veo andamios Hay de todo Por dónde no lo sé Pero se tiene que poder subir Ya lo tiraremos a esto Vale Aquí había un soldado Aquí Tenía frío Por lo que se ve Estaba bien abrigadito Esta zona aquí Ese frío ¿Cómo subo yo? Ahí, tío Andamio está por allá A ver qué hay por aquí Vale Veo una misión secundaria Gente, vale Ahí delante Voy a ver Voy a ver si se puede subir aquí Nada más que mirar esto ¿Qué? Oigo Si hay 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 robots Mira, por aquí se puede subir Me lo imaginaba Me lo imaginaba Por aquí Vale Esto queda en la caja Bueno gente Vamos a hacer una cosa Voy a grabar aquí Y grabamos Tengo que grabar seguido Porque si no Eh Eh No 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 Tengo que grabar seguido Porque si no Eh Porque si no Pierdo La zona Y no quiero perderla ¿Sabes? Vale Así que Puedo subir aquí Vale Estamos aquí arriba Bueno gente Lo vamos a dejar aquí Y continúo en el siguiente Sobre la marcha Para Para seguir explorando Esta zona Así que venga Lo dejo por aquí gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Vídealo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós